Hola, 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 usuarios del YouTube, para que no se acuerde de este hermoso juego, un remake para PSP, bastante bueno. Conozcamos a... ¿Qué juego conoceremos ahora? Este juego se llama... Bajale un poquito de color a esta wea. Como se llama... Última en Ghost of the Goblins, para la PSP. Ahí está nuestro héroe Arturo. En ese tiempo que no... Bueno, en realidad no había hecho un... Conozcamos en alguna PSP, creo. ¿Qué mierda se paró? No se pegó. Bueno, pene. Partamos. Modo partida, modo definitivo, modo estándar, modo estándar. No me quiero hacer mierda todavía. ¿Qué propicia es aquí? Yo, Arturo, para rescatar y... Espero que este juego no sea tan maldito. ¿Se imaginan? Y completando ese juego, tengas que volver... Y sería bastante maldito. Cuando a mí me pasó, cuando jugué el de Super Nintendo, me quería morir, bueno. Bueno, el juego. La musiquita clásica. En un segundo. Ah, no, le puedo subir el volumen. Ah, pero creo que está el volumen moderado. Para escuchar mi voto a lo demás. ¡Mierda! ¿Qué voy a subir? Ya, ok. Pero... ¡No, mierda, wea! Bueno, este juego conserva en sí la dificultad del otro. ¡Che, tu madre, ya morí! ¡Tiene hartas vidas! ¡Ah! ¡Miré! Parto y vivo. ¡Perfecto, wea! ¡Puta! No, no voy a ir. Ah, bueno. Bueno, puedo tirarla para donde se me pare la raja. No sé por qué. Creo que voy a sufrir bastante con estos juegos, wea. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero! ¡Mano de mierda! ¡Mano de paja, wea! No sé qué es esa, wea. ¿Son espermatozoides? ¡Qué chucha, wea! Escúchate. A ver, hago esto más viejo. ¡Pero mierda, no, 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 no! ¡Au! No, 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 no. Bien. ¡Ya, wea, mierda, muere! ¡Ya, muy bien! ¡Armo, armo, 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 armo! ¡Bien! ¡Jugar! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pierda, me convertí, boludo! ¡Nada! No, no voy a decir nada. No voy a decir nada. De otro país. Pero, ¿qué chucha, weón? ¿Qué chucha? Ya, volví a lo normal. ¡Ah, tengo que meterlo, mira ahí! ¡Tú salen, weón! ¡Tengo que meterlo ahí! ¡Conche! ¡Ah, no! Nada se alcanza. Bueno, qué hermoso fuego, weón. Escuchando la música ya es épico, weón. ¡Armo, armo, armo! ¡Yupiro, yupiro! ¡Yupiro, armario! ¡Bien! ¡Salta! Bueno, en sí es difícil. Pero nunca tanto como el de Super. El de Super es la pura cagada. ¡Qué chucha! ¡Chucha! ¡Ya! ¡Ya, Castlevania! ¡Ya, Castlevania! ¡Chucha! ¡No, weón! ¿Cómo no le dejó subir? ¡Hijo que chucha! ¿Qué quiere que pasa, por favor? ¡Super bien, negro! ¡Super bien! ¡Sentido común, cero! ¡Weón, ya sube rápido! ¡Ah! ¡Cose volar! ¡Ay! Aunque supongo que ser un látigo, no es la mejor arma para este juego. ¡Yeeeh! ¡Armadura, mejor! Al menos yo puedo subir. ¡Y hay una mano aquí! ¡Qué chucha, weón! ¡Es que todo me ataca! ¡Todo me ataca, weón! ¡Qué chucha! Bueno, que no te haga la olla. ¡Bien! ¡Llano anormal! ¡Arabio! 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 ¡Uuuuuh! ¡Ya, salta! ¡Ya! ¡Qué mierda! ¿Qué fe? ¡Qué chucha, weón! ¡Chuacabra! ¡Ya! Parece que llevo como un jefe. ¡Mierda, weón! ¡Cuchito, vale, no! A ver, aquí tiene que haber una nueva canción. No, no hay ni una, weón. ¡Ay! Y tengo que escuchar contra la weón. ¡No, hermano! ¡Qué mierda, weón! ¡Cómo te odio! ¡Ya está! ¡Ahí viene de nuevo, weón! ¡Uh! ¡Bien! ¡Uuuuh! ¡Pero casi! ¡Pero qué tal es el juegador! ¡Ya, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Esto no me reten a hacer una vieja cosa goblin! ¡Feliz! ¿Se ven por qué? ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, bueno! ¡No me aspecto mucho el tamaño! ¡Igual tiro la foya, pero no! ¡Ahí tengo! ¡Uuuh! ¡Pero quinto de! ¡Tira esa arma! ¡Oh! ¡Uh! vamos Arturo vamos Arturo no me mató pero por que por que no importa es que la weyera es un subjefe y eso gota embudeado por el espíritu de un caballo salvaje con ella Arturo podrá dar un doble ya un doble salte la rasca no puta juego no no quiero eso bueno el doble salto bacán eso es del es del goza goblin 1 el goza goblin de super nintendo no me interesa bueno si me piden una guía por favor por favor se lo suplicaría hagan una guía de este por que así tiene guardado y toda la mierda es que la rasca es de una putada weyera ya imagina si me pidieron una guía de este pero de nintendo hay una cagarre a veces no serían tan malos conmigo que mierda que mierda esto no por que el pechillo que mierda que mierda que mierda que mierda yo tengo un botón especial no puede que haga magia no no tengo nada corre 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 ya que paso acá ya perfecto le falta puta ya vamos a matarla que mierda que mierda que mierda que me pego no tengo idea ya ya murió perfecto weon ya y ahora que mierda bueno no que eso hueon que mierda hueon que mierda no 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 que mierda que mierda no 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 que mierda no yeee esa araña me recuerda a la de megaman x es muy parecido bueno son las mismas compañeras pero como tan descarados son las mismas hueon que me pego hueon pedazo de carne vaginal hueon ya por favor no me quitan hueon una tortura y arriba un troll hueon hueon armadura trolle 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 putalea 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 a la de ya vamos Vamos, vamos, vamos que se puede. Tengo que llevar lejos. Un escubo. Un escubo, super bien. ¿De dónde saqué otra guía? Bueno. Puta la guía. Troll. Troll. Troll, por favor. Andate. Andate. Ah, si lo puedo matar, tío. ¿Qué? Ah, weón, ya. ¿Ese juego culiado, weón? ¿Qué mierda le pasa a este juego, weón? Uh, le pasé. Bien, weón. Tómense los culiados que creen que no le iba a pasar, weón. Tres etapas, weón. Ya. Todo normal. Esas patas de araña. Gigante. No, weón. Ah, le de acuñado. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conozcamos a GozaGoblin Y por favor, no me pillan una idea de esta hueá Por favor Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y recuerden, comentar y suscribirse Nos vemos, adiós